Para proteger el valor de las inversiones de los pequeños desajustes que provoca la dinámica de la economía, el gobierno nacional ha emitido la segunda serie de valores nacionales ajustables, con lo cual el dinero no pierde su valor adquisitivo. Los nuevos valores son libras de impuestos y negociables en cualquier momento. El capital y el interés se ajustan según las variaciones del índice de precios mayoristas nacionales no agropecuarios. Los valores nacionales ajustables pueden adquirirse en bancos, otras entidades financieras y agentes de bolsa de todo el país desde el 28 de octubre, y constituyen la garantía de una inversión protegida.